¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Esperando estén muy bien. Empezamos nuevamente las guías al 100% que se hacen prácticamente todos los días con Shadow of the Tomb Raider. Ya empezamos la guía número 26 correspondiente a la ciudad oculta, parte 8. Ya falta muy poco para terminar la ciudad oculta, de hecho. Son solamente dos guías y nada más. En este caso vamos a hacer dos criptas y las únicas que faltan. Tenemos todas las tumbas hechas, la mayor cantidad posible de coleccionables también. Falta muy poco para terminar la ciudad oculta, o sea nos referimos a esta región completa. Ya falta muy poco. Empezamos. A medida que vamos avanzando vamos a hacer un desafío bien fácil que es acá. Solamente hay que tener un buen equilibrio. Que es este. Ahí el desafío es jugando con los huesos. Es simplemente botar tres tipos de esqueletos que están colgando por ahí. Que son tres en total. Bajamos un poco más. Cuidado. Acá está el próximo, por ejemplo. Este que está colgando acá. Bajamos un poco más. Y lo intentamos botar. Vamos a ver si podemos. Ahí está. Dos de tres. Y ahora el avance es por acá. El objetivo es rescatar... a la Liger de... de Baitili. Correcto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y reveló de hecho las dos entradas a las que faltantes Continuamos Y como ya he dicho también Para el término de la ciudad oculta Ya que terminemos esta guía Y otra guía más que va a venir después Que es una totalmente distinta Se termina la ciudad oculta por completo Ahora que estamos haciendo Bueno es el recorrido Hacia la entrada De la primera cripta Hay algunas criptas más fáciles Otras mucho más difíciles Nos referimos a trampas Si es necesario Desactivarlas Hay algunas que se activan De la nada Cuidado con la caída también El concepto de la guía Tiene por nombre El último emperador Correcto Así es el título de hecho Estamos viendo bien el sector O simplemente es el avance Un río subterráneo Debe haber formado esta caverna Debe haber formado esta caída Arriba hay una especie de grabado Probablemente el sarcófago Este allá arriba O sea el premio de la cripta Está allá arriba Vamos a buscar La forma de llegar allá Que no se quede nada Como siempre decimos En cada guía Cuidado con ese salto también Que es muy peligroso Vamos a buscar Vamos a buscar ya todos se llenó de agua de hecho, probablemente el nado va a ser pero muy largo el tramo y acá está el premio de la cripta, simplemente la abrimos y nos otorga el premio ahora simplemente la salida, pero creo que el nado va a ser muy largo solamente ubicarse bien, recordarse la entrada lo más probable es que la próxima cripta esté mucho más compleja siempre recordarse el camino para no ahogarte y hacer la rabia y ya está terminamos la cuarta cripta, de hecho solamente falta la última, está un poco más allá acá está el premio de la cripta el próximo desafío es simplemente acercarse a ese esqueleto y tirarlo al río, botarlo y ahí estaría eran simplemente tres y acá no tener vértigo al salto lateral porque son muy peligrosos de hecho señora, ¿cómo vas? acabo de cruzar el río, casi llego a la prisión, hay guardias por todos lados nosotros vamos hacia el río, te hablo cuando lleguemos ahí viene ups, ahí es el salto, ahora sí honorato el cofre no está en Paititi lo sé me obligarán a unirme a Maru todo por lo que luché al morirse a ir y lo perderé no dejaré que eso pase, tenemos que irnos ya no tenemos tiempo alguien debe hallar el cofre si no se recarga el sol o se renueva el mundo, todos seremos destruidos encontré otro indicio tal vez los tatuajes en tu brazo, la garza y el eclipse los mismos símbolos estaban grabados en el altar del cofre este muestra mi destino el fuego carmesí de Chakchel y este engloba mi pasado simboliza a Sinchichika, el último emperador de Paititi su tumba está en el distrito superior ¿puedes llevarme ahí? están por toda la tumba si hay algo ahí, sin duda ya deben haberlo encontrado Amaru no tiene este indicio no tiene idea de qué buscar estará repleta de guardias sabremos evadirlos será peligroso lo imagino ya no hay tiempo que perder y ya estaría seguimos con el avance a salvo me ayudó a encontrarte debe estar con Uchu Jonah, estoy con un nurato genial, Esli quiere hablar con ella madre, enviaremos refuerzos apoyo a Uchu o mejor aprovecho la distracción para tomar el territorio Esli, quedas a cargo mientras yo no esté confía en tu intuición y ya estaría antes de llegar a la última cripta que está más allá al fondo ya está la última cripta vamos a hacer un par de ejecuciones también para que nos permitan el avance porque hay muchos guardias ejecuciones con sigilo y con el mismo piol también ¿está bien? cuidado acá siempre tomar un poco de vuelo si está muy lejano ¡Gracias! vamos ¡de la parte! ¿crees que ese era el último? por ahora y ya estaría vayamos rápido al distrito superior guía tú esto describe algo cercano alguna vez fue un feroz guerrero ahora se alza como advertencia caída su boca y ahora permanezco debajo de él antes de seguir avanzando para ese sector si la cripta está por acá de hecho si hacemos una pequeña bajada ¿no? qué tal lo que es eso es y por acá está la entrada a la eclipsa número 5 y la última esta es una de las eclipsas más peligrosas de hecho en modo práctica ya he muerto varias veces y de inmediato descubrimos lo que es el premio o sea al abrir la tumba perdón en el sarcófago y ya estaría pero la salida de hecho es bien peligrosa cuida con eso primera trampa la 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuidado también acá, hacer el salto cuando corresponda, porque esas púas llegan a la muerte inmediato. Cuidado acá, doble tapa, y hay más. Y ya está. Ahora para la salida que está allá arriba, se interactúa con... Esto que está acá también, se tira de ellos. ¡Suscríbete! 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 Está muy peligroso ese salto Yo te dije que la salida iba a estar bastante larga Hay que buscar una salida alternativa ¡Suscríbete al canal! Y ya estaría, esta es la salida y la guía número 26 La vamos a dejar hasta un punto en específico Puede ser un poco más allá, a nuestra izquierda Hasta este punto ya, porque la guía número 27 Va a estar bastante compleja De hecho tenemos que sacar las armas obligadamente Dejamos la guía número 26 hasta acá Ya todo se ha hecho correctamente Nos vemos en la guía número 27 Que va a estar bastante buena Y nos vemos hasta la guía número 27 Que se va a hacer de inmediato Que estés bien Hasta la próxima